Revuelva la ropa, revuelva la ropa, a Cora, a Cora, le se ganchó a dólar, a dólar, ¿va a querer usted? Mi chiva, mira vos, no ve la coste, mira la coste, a Cora, la camisa, qué barata. Mi vecinita es una presumida, ella dice que viste solo ropa fina, si no va a metro centro se va pa' galería, ella viste de marca, le dice a tus amigas, esa güerita que vive allí en la esquina, También dicen que viste solo ropa fina Cuando se va a la fiesta le gusta ir a la moda Que tiendas exclusivas dicen que ella compra Pero ayer me contaron un secreto Que la vieron en el centro a las dos Cuando ellas iban de compras no era metro Iban para el agachón Pero ayer me contaron un secreto Que la vieron en el centro a las dos Cuando ellas iban de compras no era metro Iban para el agachón Mi vecinita se va para el agachón Allá contra el dinero y hasta compran por mayor Hasta mi suegra se va para el agachón Ahí compré el regalo que mi cumpleaños me dio Las niñas fresas se van para el agachón Cuidado que las miren porque ella se las armó A mi comadre la llega el agachón Me dijo compadrito creo que me confundió Somos raza latina Orquesta Con sabor Ana Y para que la goce El licenciado Atilio Ramírez Mi vecinita es una presumida Ella dice que evite solo ropa fina Si no va a metro centro se va para galería Ella evita de marca le dice a sus amigas Esa güerita que vive allí en esquina También dice que evite solo ropa fina Cuando se va a la fiesta le gusta ir a la moda Que en tiendas exclusivas dice que ella compra Pero ayer me contaron un secreto Que la vieron en el centro a las dos Cuando ellas iban de compras no era metro Iban para el agachón Pero ayer me contaron un secreto Que la vieron en el centro a las dos Cuando ellas iban de compras no era metro Iban para el agachón Mi vecinita se va para el agachón Allá compra dinero y hasta compra por mayor Hasta mi suegra se va para el agachón Ahí compró el regalo que mi cumpleaños me dio Las niñas fresas se van para el agachón Cuidado que las miren porque ella se las armó A mi comadre la llega el agachón Me dijo que un palito creo que me confundió Ay chica que te pasa Yo solo compro ropa 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 fila La tremenda orquesta raza latina Y yo me metí ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque solo quería decir Me encanta ver a una mujer en orquesta Bonita, elegante Así que un aplauso por favor Mira Solamente Guapa, elegante, bonita ¿Y los demás? Ay es que no se bañaron Entonces no lo sé Bien feo Mira lo que sí sé Es que sí que comen bichos Ay mira Dejaron sin frijoles Allá en la cafetería No mira pero espérate Te voy a decir algo Sin huevos y sin tamales Sabes que comen pero no hay problema Ajá Vienen con botón reforzado O sea no hay botonazo Sí Ahí queda apretado Tres panes En el plato Y yo solo velándolo de lejos Con dos uvitas Yo así Tan, 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 tan Triste Tres tamales tenía Ah en serio Un tamal, un tamal Un tamal y una cucharada de frijoles En el casamiento Tres panes Henry Cada uno Imagínate Se la cuenta Los huevos Los frijoles Y de todo El tamal Y lo peor Y lo peor que De la nada Solo veo al jefe Escondido atrás De entre ellos Pidiendo lo mismo O sea Se metieron en el grupo Por eso vienen con mucha energía Hombre Mi gente Bárbaro Bienvenidos Que gusto tenerlos por acá Muchas gracias Henry Bueno Contento de estar por acá Miran este programa Muy prestigioso Y por supuesto Muy escuchado Y la gente pendiente De lo que Bueno lo que presenta Este prestigioso programa Cuéntenos que han andado haciendo Estos últimos meses Pues mira bueno Dando Por supuesto Dando sabor Verdad En cada presentación Y aprovechando pues De saludar a todos los alcaldes A los organizadores de eventos Por Bueno Confiar en orquesta Raza latina Para poder poner sabor especial En sus carnavales Y por ahí me contaron algo Un secretito No lo vamos a revelar Por ahí me contaron Que la tremenda orquesta Raza latina Estará En los próximos días En San Francisco Chinameca Cerrando las fiestas Patronales ¿Es cierto? Por supuesto Claro que sí Precisamente el día de mañana Estaremos por ahí Poniendo el sabor Hay un carnaval muy Bueno desde ya Pues invitados todos ¿Verdad? Pues a los pueblos aledaños Ahí A San Francisco Chinameca Donde vamos a A poner el sabor Que la raza latina Sabe hacerlo No sienten olor Como a algo Huelan Como a tamales Ya huele a navidad A chumpe A chumpe Muchachos Tienen algo en navidad Quiero saber si están preparados Vamos a ver si dicen Ya huele a chumpe Un, dos, tres Y Ves cuando das el conteo vos Cómo no salen las cosas Yo sé Yo sé Mira Otra vez Así va Mirá Otra vez Ahí va Un, dos, tres Y Ahora sí Ahora sí Ay Ay que se ha acabado Nos andamos bien a jugar O sea ¿Ya están preparados Para navidad? Quiero ver Quiero ver si están preparados A ver A ver We, 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 chumpe Tienen que terminar la frase Tienen que terminar Solo terminan la frase We, we, chumpe We, we, chumpe We, we, chumpe Quiero ver Ya está doblado Ya está doblado No, hombre No, también, también Vale Al abrazo navideño Por supuesto Mire Levante la mano Por favor ¿Quién de ustedes Todavía estrena en navidad? Pero sinceramente Estrena esposa Estrena esposa Estrena esposa No, yo desde ya Ya me fui a la gachón Ya tengo listo Mi regalo Por supuesto Quiero saber eso Dice Henry Urbina De que las rosas Son suficientes ¿Quiénes están casados acá? Ninguno Nadie Solo Eso, hombre Tiene valor Tiene valor ¿Quiénes están solteros? Todos 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 ¿Quiénes están Endamados? Para que me entiendan Ahí Ya vio Ya vio Es que aquí así Así hablamos Entonces ¿Qué dan en navidad De regalo a sus esposas? A ver O a sus novias O a sus bolas O a la bicha que le gusta A la bicha que le gusta ¿Quiero ver? Bueno Por supuesto Hay que llevarle flores Hay que llevarle serenata Bueno Pues sí Pero trabajando en el grupo Fácil llevar serenata Pues sí Se rolan Vea Una noche aquella Una noche con la otra Así Bueno Pero bueno El punto es que Tienen que beber rosas Con una carta Hecha por ustedes Chocolates Y una gift card ¿Vamos a decir nada? Sí Por supuesto que sí Le atiné ¿Verdad? Le atiné Que sí Pero bueno Ya no hablemos de navidad Ya se acerca Y lo que sí No puede faltar La música Exacto Muchachos Sus contactos Por favor Para aquellas personas Que están pendientes Y los quieren llevar A la celebración Mi estimada Debbie Por favor Debbie Claro que sí Nos pueden encontrar En las redes sociales En Facebook Youtube Y Instagram Como la tremenda Orquesta Raza Latina Y un número de contacto Es 79241215 ¿Quién contesta ese teléfono? El propietario Atilio Ramírez Yo, yo, yo ¿Quién contesta ese número De WhatsApp? Yo Ah, muy bien Ahorita le vamos a comenzar A escribir Muchísimas gracias Nos encanta Así que bueno Haga ya sus cotizaciones Mire que estamos Octubre, noviembre, diciembre Ya cerquita De las fiestas navideñas Empresariales también En las fiestas patronales Graduaciones y mucho más Así que la música No puede hacer falta Sí, muchachos Nos regalan Nos regalan otra canción ¿Sí? No, momento, momento No me parecieron tan tremendos Ahorita Es que vos Es que vos Es que mira La, la, la Es que ¿Sabés lo que pasa? Los tres paneles Los tienen trabados aquí todavía No les ha bajado El tamalo andan por aquí ¿Están listos? Sí ¿Están listos? Sí No, es que sí, capitán Estamos listos No Continuamos con mucho más De la tremenda Orquesta Raza Latina ¡Ahora! ¡Opa! ¡Sángale al baile! ¡Rico! ¡No, no, 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 no! ¡Con sabor! ¡Ana! ¡Raza! 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 ¡Ay qué bonitas son las fiestas Son las fiestas patronales La tradición de mi tierra Y esos grandes carnavales ¡Ay qué bonitas son las fiestas Son las fiestas patronales La tradición de mi tierra Y esos grandes carnavales Arrancó la fiesta Y todos a chupar con cerveza ¡Ay! Suenan las trompetas Porque ahorita comenzó la orquesta El canto que traigo Pregona el son de la tierra mía Es el sentimiento de mi pueblo Es mi alegría Mi rimueta guapachoso Quiero bailar con mi negra Que se mueva bien sabroso Como mueve su cadera Mi rimueta guapachoso Quiero bailar con mi negra Que se mueva bien sabroso Como mueve su cadera Este son guanaco Yo lo llevo metido en mis penas Lo que yo les traigo es sabroso Como la hierbabuena Mi rimueta dulce como la caña Ven a probarlo Cuando tú lo escuches seguro Vas a querer bailarlo Qué rica suena mi cumbia Comezó la gozadera Hoy si nos vamos de rumba Vamos hasta que amanezca Qué rica suena mi cumbia Comezó la gozadera Hoy si nos vamos de rumba Vamos hasta que amanezca Y desde San Pedro Mazahual La tremenda raza La tira Y pa' que la goce El licenciado Atilio Ramírez Un sabor Ay qué bonitas son las fiestas Son las fiestas patronales La tradición de mi tierra Y esos grandes carnavales Arranco la fiesta Y todos a chupar con cerveza Suenan las trompetas Suenan las trompetas Porque ahorita comenzó la orquesta Y canto que traigo Pregona el son de la tierra mía Este es el sentimiento de mi pueblo Es mi alegría Mi rimuete guapachoso Quiero bailar con mi negra Que se mueva bien sabroso Como mueve su cadera Mi rimuete guapachoso Quiero bailar con mi negra Que se mueva bien sabroso Como mueve su cadera